Música Bienvenidos a la emisión de este martes de Puerto Neus, es para mi un placer poder estar con todos ustedes. El personaje de nuestra emisión anterior era nuestro fundador, el señor Rafael Calle Cali. Estos son nuestros titulares en el día de hoy. El flaco Solorzano visitó Puerto Libertador. ¿Por qué se fue la luz el domingo? ¿Qué hacía el famoso actor Fernando Solorzano en Puerto Libertador? Los detalles en Puerto Neus. Fernando Solorzano en Puerto Libertador. Varios puertolibertadores lograron fotografiarse con el reconocido actor de varias producciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Fernando, de 1.92 metros de alto, hizo ver enanos a los vijagüeros que se retrataron con él. Sin embargo, ¿qué hacía el flaco en Puerto Libertador? De una fuente importante, Puerto Neus conoció que el flaco tiene algo que ver con el programa Conciliadores de Paz, que son personas con reconocimiento comunitario y de un alto sentido del servicio social, que administra en justicia de manera gratuita, haciendo que las partes involucradas en algún conflicto construyan por sí mismas a través de un mutuo acuerdo la solución al mismo. Pero con quien él se reunió en Puerto Libertador es con el secretario de gobierno Rafael Martínez. Dejemos que sea el profe mismo quien nos dé los detalles de la visita del actor. Yarlénis, bueno, como me lo estás preguntando, la presencia del señor Solorzano hoy en el municipio obedeció al hecho de que USAID ha venido buscando experiencias exitosas de construcción de paz territorial en todo el país y quiso mirar algunos ejercicios acá en el sur, unos que se están realizando en el municipio de San José de Uré y el ejercicio de la conciliación que nosotros estamos realizando acá en el municipio, como una experiencia exitosa y ya de renombre nacional de excelentes resultados. Entonces, él fue contratado como una persona que tiene bastante influencia sobre el público colombiano al ser ya un influencer y quieren utilizar esa estrategia para dar a conocer esas experiencias que se están teniendo en los territorios. Entonces, el hombre solicitó hablar con los conciliadores, conocer las historias y pidió la presencia también de la institucionalidad porque es el único caso en el país donde la institucionalidad se convierte también en un actor principal al impulsar la estrategia a pesar de que estaba siendo orientada por la cooperación internacional. Entonces, tuvimos una conversación bastante amplia con él y con todo el equipo de USAID que vino y se van a producir unos documentales, unos informes donde básicamente Solorza nos se encargará de ayudarnos a visibilizar, a hacer conocer todo el tema. Es como que eso básicamente. Vea usted cómo se mueve la farándula en Puerto Libertador. En nuestra emisión de hoy tendremos como siempre un personaje oculto y al final de la misma el dato curioso que hoy está... Body Fitness Gym, un gran aliado, un gran equipo. Clases de rumba todos los viernes. Valoraciones físicas y seguimiento periódico. Horario de atención, lunes a viernes, 5 a.m. Venta de suplementos, venta de equipamiento deportivo. Body Fitness Gym, un gran aliado, un gran equipo. Estamos ubicados frente a la cancha 7 de septiembre. Coala Floristería contigo en el mes de mayo, el mes de la madre. Elígenos para darle a ese ser amado el mejor detalle al mejor de los precios. A una buena madre. A quien tú creas que se lo merece. Y eso sí, con el precio más bajo del mercado. Estamos ubicados al lado del Colegio José María, contigo a Tienda La Parcela. Dira usted, ¿ya para qué saber las razones por las que se fue la luz el domingo? Pero aquí en Puerto Unido se las tenemos. Estos son los cinco acuerdos que se dejaron por escrito en el acta de la reunión con Afini al día 12 de mayo de 2021. Día de la reunión con los manifestantes en Puerto Libertador. Primero, enviar cronogramas de interrupciones del servicio programadas durante cada mes. Segundo, enviar al secretario de Hacienda cronograma de intervenciones para el municipio. Tercero, creación de grupo con líderes para la información de mantenimientos. Cuarto, los trabajos de mantenimiento programados para el día 30 de mayo, adelantarlos para el 23 de ese mismo mes. Y el quinto, que es similar a los cuatro anteriores. Todos los acuerdos fueron en pro de información previa con respecto de los cortes. Electricaribe, perdón, Afinia, inició informando como lo muestra este boletín informativo que se hizo circular en el municipio el 18 de mayo de 2021. Sin embargo, de ahí en adelante hubo muchos más cortes que esta empresa no informó. De todos los acuerdos hubo uno que sí cumplió. El número cuatro, quitar la luz no el 30 sino el 23 de mayo. O sea, el caluroso domingo que recién pasó. Así que esta es la explicación. El por qué no hubo luz este domingo en Puerto Libertador. Doctora Luisa Fernanda González, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, ofrece tratamientos a niños, jóvenes y adultos. También contamos con el servicio de odontopediatría junto a la doctora Marcela Holguín. Cirugía oral, odontología estética, periodoncia y odontología general. Contáctanos al 321-569-5403. Estamos ubicados en la calle 7, número 836, frente al parque 20 de julio. Los esperamos para ofrecerles la mejor atención. Los manifestantes de la mina de Alacrán levantaron el paro porque se reunirán con el gobernador de Córdoba. A propósito de ello, hay un nuevo audio circulando con amenazas de nuevas protestas y nuevos cierres en la vía hacia Monteleón. Con respecto del paro minero, este domingo a eso de las 4 de la tarde, de la comunidad de la mina de Alacrán levantó la obstaculización de la vía hacia Montelíbano, la cual había iniciado desde el día 22 de mayo, es decir, desde el sábado, en horas de la mañana. Según informó a Puerto News Brenda Borges, líder de la comunidad de Alacrán, se firmó un compromiso liderado por parte de la gobernación de Córdoba y mañana martes tendremos la primera reunión en Montería en las instalaciones de la CBS, liderada por el señor Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, para en conjunto buscar las soluciones de los diferentes hechos ocurridos en la mina de Alacrán. Informó Borges. Sin embargo, anda circulando un audio en el que se asegura que posiblemente otros mineros bloquearán a la altura del corregimiento Torno Rojo. Relajado, relajado. Es relajante en la casuela. Mañana posible paro de los mineros en el puente Torno Rojo. Bloqueo constante con cadenas y todas las vueltas a las 2 de la tarde. Es la información que hay. Pila, pues, se lo coge de este lado. Incluso se ha dicho que hay intención de algunas comunidades indígenas de bloquear a mediados de semana, pero no se sabe en qué lugar. Aunque esta última información no es confirmada, usted esté pendiente. Tu carnicería preferida es la bonanza, porque tenemos los mejores precios, porque tenemos carne de la mejor calidad, res, cerdo, pollo, queso, suero y mucho más. Todo en un solo lugar. Y eso sí, con la mejor atención. Encuéntranos frente a Agualcas. Estas son las bellezas que tenemos para este mes. El SENA, certificando por competencias en el municipio de Puerto Libertador. En Puerto Libertador, el SENA está certificando por competencias en el área de conducción de maquinaria pesada. Por grupos, están yendo más que todo hombres a demostrar sus conocimientos empíricos al respecto para que los profesionales del Servicio Nacional de Aprendizaje puedan certificarles o no a fin de que tengan un documento en el que se certifique que son actos para laburar en el área. Sí, esto es algo muy bueno, ya que nos han dado la oportunidad de certificarnos por el SENA como tal en esta hermosa profesión, ya que sabemos mucho de que la ejercemos, pero como hoy en día todos exigen ser certificados por una entidad, y qué bueno que sea por el SENA. Gracias al alcalde John Soto por gestionar esta buena oportunidad. Primero, son personas, las que vienen a certificar, son personas totalmente capacitadas, enviadas directamente por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que tienen especializaciones en estas áreas para certificar a las personas. Adicionalmente, estamos certificando en tres competencias en estos momentos. La primera es alistamiento de vehículos pesados, la segunda es conducción de vehículos pesados y la tercera, cargue de material en vehículos pesados. Usted dirá, ¿cómo escogieron a esas personas? El proceso es bastante sencillo y el LENI se hizo una publicación abierta para que todas las personas del municipio de Puerto Libertador, casco urbano y zona rural participaran. Se dio una extensión alrededor de 10 días para que todos se enteraran y lograran vincularse. A pesar de que algunos no lograron vincularse en el tiempo ideal, abrimos otra cobertura alrededor de dos semanas más para tener la mayor cantidad de personas y hoy son 75 personas las que están haciendo su proceso de certificación por competencias laborales. La idea es lograr así que las personas de Puerto Libertador puedan trabajar en las empresas del sector. El representante de Juventudes Municipal, co-equipero fiel del alcalde Soto, en el propósito de capacitar personal en Puerto Libertador para que sean quienes trabajen en las empresas mineras del sector, agradeció al SENA y también a las empresas por esta oportunidad. Agradecemos enormemente al SENA que acogió este llamado de parte de la Administración Municipal para que la población del municipio de Puerto Libertador tenga en el día de hoy un certificado que va a permitir que las diferentes empresas que están en la región garanticen que estas personas tienen el conocimiento para hacer los diferentes trabajos y las diferentes labores que vienen realizando en sus áreas mineras. Un paso importante en el objetivo de que aumente cada día la contratación de mano de obra local. Descubrió nuestro personaje del día, no se afane. Al final de nuestra emisión, el dato curioso que hoy está. Llevar un proceso jurídico es un tema de mucho cuidado. Por eso JKC Abogados y Asociados tiene para ti asesoría jurídica, asesoría contable y tributaria, constitución de empresas, avalúos catastrales y demás. Encuéntranos en la calle 7, número 840, frente al parque principal, en nuestro horario 8 a.m. a 12 del mediodía y por la tarde de 2 a 5 p.m. Carolina Oyola, abogada en ejercicio, nativa de Puerto Libertador. Carolina Inballesteros, Jorge Andrés Acuña y Jadis Díaz. Pueden acercarse, dejar su solicitud o consulta para que alguno de nosotros lo atienda de la mejor manera. Y bueno, no sé si ustedes lo estaban esperando, pero aquí el dato curioso de hoy. Esta situación de los cortes de luz provoca que los ciudadanos reaccionen de formas diversas e incluso el desespero puede generar discordias entre los mismos habitantes del municipio. Un ejemplo de ello, el encontrón que hubo entre dos personajes reconocidos en Puerto Libertador. Todo comenzó con este video publicado por uno de los usuarios más reconocidos de la red social. El corazón armado, desarmense. Marica TV, te voy a mandar el video donde dicen, señores de Afinia, muy buenas tardes. Primeramente les digo que desarmen sus corazones. Y chua, nos mocharon a la noche. En la noche, marica. Cule calor que había. Bueno, la familia del profesor Arevalo no le gustó mucho y reaccionaron con esta otra publicación. En la misma, el hijo del profe aseguró que Afinia no tomará en serio a los conciliadores de las protestas si estos se ríen de la situación en redes sociales, ofendido por las imágenes del video en las que está su padre. Sequeira aprovechó para disculparse y aclaró que no lo hizo nunca con mala intención. En los comentarios, voces a favor y en contra. El profesor José Tomás Arevalo respondió un extenso párrafo en el que asegura que al principio se rió de la situación, pero que cuando vio que estaba siendo publicado en otras redes y por cada vez más personas, se sintió el centro de una burla y por eso su familia hizo la aclaración. No vea esta como la noticia de una pelea en redes sociales, sino dimensiona a través de esto que no es solo calor y zancudos, que la ausencia del fluido está incluso causando malestar en los tejidos sociales de nuestro hasta ahora tranquilo, fijado del corazón. Hasta aquí nuestra emisión en el día de hoy. Sabe que puede seguirnos en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, suscribirse para darle apoyo al contenido que se emite en este canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!